Inteligencia artificial es el tema en todas las empresas, por lo menos en su planeación estratégica para este año, es inteligencia artificial. ¿Cómo aplicarla dentro de las empresas? Hoy hablaremos de esto. Mi nombre es Jorge Lerdo de Tejada, gerente editorial Forbes México. Y hoy tenemos aquí en el estudio a Daniel Garbuglio, vicepresidente de H2OEI, una plataforma de inteligencia artificial utilizada por la mayoría de las empresas del Fortune 500. Daniel Garbuglio, bienvenido. Jorge, finalmente, presencialmente. Qué gusto, estoy encantado de estar aquí contigo. Igualmente, Daniel. Platícanos, ¿qué es H2OEI? Platícanos sobre esta plataforma y cómo aplicar la inteligencia artificial en los negocios. Yo creo que hay dos caminos acá que tenemos que explorar de manera muy distinta. La primera, ¿quién es H2OEI? Líder mundial de inteligencia artificial. Temos un producto que llamamos de Hybrid Cloud. Ahorita, hoy, estamos lanzando también los productos de Managed Cloud, donde el cliente simplemente no precisa se preocupar con ningún tipo de instalación. Utiliza nuestra red, todos nuestros servicios de web, y tiene una plataforma end-to-end de inteligencia artificial. ¿Dónde comenzamos? Comenzamos con un propósito de curar vidas. El producto H2OEI se fue construido porque el dueño, que es Shree, estaba buscando una aplicación para curar el cáncer de su querida madre. Ah, qué bonito. Y desarrolló una solución de inteligencia artificial, que fue la primera solución open source, H2O3, y con eso, 10 años después, somos líderes del mercado. ¿Cómo las compañías se utilizan de inteligencia artificial? Dános un ejemplo. ¿Sabes qué, Jorge? Cuando empecé, yo no entendía los rangos o los tamaños del mercado. Porque el camino natural es para que las empresas busquen aplicaciones de riesgo. Pero hoy, con más de 40 clientes de Latinoamérica, tenemos de todo. Tenemos mayoristas buscando sistemas de logística y de transporte. Muy bien. Tenemos también sistemas de riesgo. Tenemos empresas de agricultura que están manejando cómo buscar los mejores precios. ¿A qué día se hacen la coleta mejor para buscar el precio del mercado de azúcar futuro? Son cosas imaginables que a dos años, cuando empezamos la operación, con ayuda de todo el time, no imaginábamos. Entonces, el concepto de inteligencia artificial para todos es una verdad, es una realidad. Y gracias a H.U.O. y gracias a personas como ustedes, a nuestros clientes, estamos ayudando a democratizar la información por toda Latinoamérica. Danos otros ejemplos de aplicaciones dentro de las empresas de inteligencia artificial, en este caso de H.U.S.O. Sí. Entonces, mira, ¿qué tenemos hoy? Tenemos empresas de telecom que manejan todo el proceso de manejo de frotas donde buscar las instalaciones y economizar en sistemas de transporte. Este es uno. Las bancas. Tenemos un cliente de Brasil que tiene 20 modelos de inteligencia artificial que van desde el reclamo a Banco Central de Brasil, porque se toma una penalidad cuando hace eso, hasta propensión de crédito. Tenemos un cliente en Argentina que lo utiliza para buscar microcréditos a los jóvenes que están en la universidad. Tenemos una banca que determina dentro de nuestros modelos qué tipo de tarjeta de crédito vaya a te dar y cuál es la proporción de pago o no. Tenemos un mayorista en Perú que determina todo el proceso de compra de logística y herramientas de China para saber los tiempos de entrega para poder planear procesos de Black Friday y para poder planear para el futuro. Tenemos también una compañía en Brasil que planea todo el proceso de compra, de la venda del azúcar en el mercado futuro buscando. Entonces, Jorge, hay tantos ejemplos. Lo más impresionante es que hoy estábamos en un evento con clientes mexicanos aquí en Monterrey. Estábamos discutiendo con un cliente un nuevo case que nosotros nunca habíamos hecho al vivo. ¿Y cuál fue? El mercado es gigantesco, el mercado potencial es gigantesco. Tenemos muchas oportunidades y una vez más estoy mucho feliz de estar aquí para hablar un poco sobre esto. ¿Qué es lo que ganan las empresas, Daniel, al aplicar inteligencia artificial dentro de sus compañías? ¿Cuál es el mayor valor que obtienen? Yo creo que, mira, esto depende de mercado a mercado, pero si pego en el mercado europeo, los chinos, los americanos, la reducción de costos sería lo primero. Es mucho común, la reducción de costos es lo primero. Podemos hablar de procesos operacionales, podemos buscar eficiencia de los negocios, pero la reducción de costos es lo primero. Te explico por qué. Y a veces ayudamos a los clientes, pero tendrán casos de uso publicado, son un poco más complicados. ¿Por qué un cliente va a decir que estaba teniendo una pérdida de 5 o 6 millones de dólares por año? Pero yo creo que la eficiencia operacional y la reducción de costos es la primera cosa que la inteligencia artificial nos ayuda en el momento cero. Eficiencia operacional, o sea, tiempo. Tiempo, costo y procesos. México, ¿cómo va en la aplicación de inteligencia artificial? Yo creo que lo más importante en México hoy es un gran equipo que me soporta acá. Yo tengo la suerte de trabajar con personas muy buenas acá en México. Hoy en México ya tenemos 6 clientes, de los 6, 4 se fueron conquistados en los últimos 3 meses. Y lo que pasa es que es increíble cada vez más que tengo el contacto con los clientes, percibo la energía y cómo están interesados en hacerlo. Yo creo que el problema del proceso de inteligencia artificial no es la solución en sí, es el proceso de change management, de mudanza de comportamiento, porque tienen que comenzar las cosas de manera diferente. Yo creo que nosotros, en muchos de los procesos que estamos dentro del cliente, no solamente vendemos una solución, también ayudamos a los clientes en un proceso de change management, porque se cambia todo. Porque imagínate, ¿cómo yo voy a hablar con científicos de datos diciendo que mi solución es mejor que está haciendo a 5 años? Entonces es un proceso muy delicado y vendemos también los científicos de datos. Pero percebemos que muchas de las compañías hay una desconexión entre el trabajo de los científicos de datos y los usuarios de negocio. Entonces tenemos que ser expertos en las dos puntas. Punta número uno, ayudar técnicamente como hacemos. Y punta número dos, la persona de usuario de negocio entiende el valor, porque al final del día es la persona que firma el check. Claro, claro. ¿Cuáles consideras tú entonces, en resumen, que son los mayores impedimentos, las mayores trabas mentales, muchas de ellas, para adoptar rápidamente inteligencia artificial en el negocio? Jorge, ¿sabe cuál es la mayor competencia de H2O hoy? Lo estatus quo. No son los competidores normales, no son las otras empresas que desarrollan soluciones de inteligencia artificial. Muchos de los clientes lo escuchan, lo ven y dicen, no, esto es muy complicado para mí, o esto sea muy avanzado. Estamos hablando de empresas, a veces para bancas que tienen procesos muy complejos. Yo creo que lo más importante, yo creo que comentamos esto en un webinar que hicimos juntos, yo creo que tres, cuatro meses atrás. Así es. Desculpe usar una expresión en inglés, pero fear or missing out. Algo que nosotros tenemos que, y ese es un proceso de educación, que usted nos tiene ayudado mucho a hacer. Yo creo que cuanto más democratizamos la información, cuanto más ayudamos, menos temor los clientes mantienen a hacer la inversión, pero una vez que hagan la inversión, los procesos de retorno se toman como semanas o meses. No es como trabajar en una gran solución con un Big Ben, que investe millones y millones de dólares, y el retorno a veces no es miserable. La gran ventaja de inversiones de inteligencia artificial, que imagínate, si son capaces de reducir los costos o los riesgos de una compañía en tres puntos porcentuales, ¿de cuántos millones estamos hablando? Entonces, esta es la belleza de trabajar. Yo tengo 20 y muchos años de mercado de tecnología, y la primera vez que puedo mostrar a un CEO, a un CEO, a un CFO, o a un CEO, mira, va a hacer esa inversión, lo retorno esperado de 4, 5, 6, 7, 6, 6, 6 veces más. ¿Cuál es tu pronóstico, Daniel, de las empresas que apliquen inteligencia artificial hoy, a las que no lo hagan? ¿Qué va a pasar con unas y con otras? Yo estaba viendo un libro de un futurista que dice que las empresas que no van a hacer ningún tipo de inversión en inteligencia artificial en 10 años se van a morir. En 10 años van a morir. 10 años van a morir. Yo no sé si en 10, pero las empresas que... Porque mira, todas las empresas tienen datos, esto todas tienen, no vivemos en datos hoy. Lo problema es que lo que hacemos con esos datos y cómo tomamos esos datos y convertimos en la información el vantaje competitivo. O que Machine Learning Trust es una interpretación multidimensional de los datos para que usted tenga la plataforma de negocio para tomar decisiones. Claro, claro. Jorge, el concepto de Business Intelligence tiene 30 años. El concepto de EPM tiene 25. La diferencia que la inteligencia artificial va a traer para nosotros es poner lo mejor de la ciencia de datos para que el usuario final pueda tomar decisiones de negocio. La tecnología por sí es una tecnología, pero ¿qué vamos a hacer con la tecnología para ganar una ventaja competitiva frente a la competencia? Y esto es lo que es importante. Ventaja competitiva, que en este caso, por supuesto, lo es la inteligencia artificial. Daniel, ¿por qué H2OEI, H2OEI, es la mejor opción para ti en estos momentos? Yo soy un poco sospeito para hablar, pero... No, pero... No, es bueno. Te explico por qué. Tenemos una filosofía de trabajo diferente. Empezamos trabajando mano a mano con los científicos de datos. Tenemos hoy más de 30 mil membresías de personas alrededor del mundo que nos ayudan a desarrollar los productos open source. Por otro lado, tenemos ahorita 22. Hoy empezó más un Cargo Game Master. ¿Qué es Cargo Game Master? Imagínate que es un súper científico de datos que con ese modelos de inteligencia artificial como pocas personas del mundo. Son personas clasificadas como las mejores del mundo. Los mejores científicos de datos trabajan en H2O. Tercero, más de 30% de la facturación que tenemos anual hacemos inversiones de pesquisa y desenvolvimiento en nuestros productos. La mejor respuesta que tenemos para eso es que un par de semanas atrás recibimos la serie E de inversiones con más de 100 millones de dólares. ¿Sabe de qué se fue? De un cliente. ¿Cuántas empresas del mundo conoces que los clientes todos los todas las inversiones que tenemos hoy desde la serie A hasta serie E se fueron de clientes? ¿Cuántas empresas conoces que los clientes hacen inversiones? Eso habla por eso. Daniel, ¿qué proyectos son en los que más invierten las organizaciones en inteligencia artificial según tu experiencia? ¿En qué tipo de proyectos? Si buscamos yo creo que todos los clientes del mundo 90% de ellos aún están investiendo en procesos de riesgo. De riesgo. Estamos hablando de riesgo. Yo creo que inteligencia artificial nació dentro del proceso de riesgo. ¿Estás hablando de fraudes? Fraude, de buscar reclames, transacciones. PayPal es un cliente de nosotros que básicamente por el tema de transacciones. Lo que estamos viendo ahorita es que esto estaba mucho focado en las bancas. Mucho focado en las bancas. Siete de las mayores bancas del mundo son clientes de H.O. Pero ahorita estamos viendo un cambio. El cambio está yendo mucho más para empresas de consumo, mayoristas, manufactura discreta y también sectores que llamamos de nueva economía. Te explico. Empresas que hacen delivery de comida, por ejemplo. Pero siempre, pero mismo este tipo de clientes aún empiezan con procesos de fraude, de riesgo y después acaban buscando por ejemplo próximas ofertas a clientes, buscas de nuevos mercados. Lo que está pasando principalmente en Latinoamérica como COVID nos afectó mucho, en este momento aún están buscando eficiencias de mercado o eficiencias operacionales. El riesgo es una de ellas. Pero yo espero que los próximos 18 meses con las cosas volviendo a normal, la economía volviendo a crecer en los principales países de Latinoamérica, yo creo que los casos de uso van a buscar nuevos clientes, micro personalización de su proceso de compra, buscar cross-sell y up-sell que son cosas para mercados que están en crecimiento. El mercado ahorita no está, pero yo creo que es una cuestión de meses que vamos a estar buscando nuevos tipos de procesos. Me imagino que tienen aplicaciones para e-commerce. Sí, tenemos un cliente en los Estados Unidos que es capaz de montar 18 mil micrositios por segundo. Sí, imagínate que van a comprar algo y los clientes buscan nuestro modelo de inteligencia artificial y Jorge va a buscar tu landing page es completamente distinta de mí. Baseado en el histórico de compra y el modelo de recomendación de compra de inteligencia artificial. Imagínate en una sesión como Black Friday y usted comienza a comprar y no solamente oferta los mejores productos pero también los modelos hacen una búsqueda de los que estén disponibles en los stock. Y tu oferta solamente hay cosas que puede entregar. Es genial. H2O AI es fácil de usar. Es lo que más he oído. Y sobre todo tiene una App Store. Tiene una App Store como la tienen los celulares. Exacto. Una App Store. Platícanos de ello. ¿Qué tan fácil es de usar H2O AI y sobre su App Store? Sabes que la aplicación más complicada que tiene dentro de App Store ¿sabe cuántas líneas de código tiene? ¿Cuántas? 80. Esto no es nada. Esto no es nada. La idea de democratizar la inteligencia artificial es también que usted puede consumir los aplicativos que nosotros tenemos hoy para que la comunidad nos ayude a crear aplicativos y distribuir los aplicativos. Una pregunta común que tengo de los clientes es ¿pero cómo fica mi propiedad intelectual? Los aplicativos van a buscar las informaciones en tu modelo de inteligencia artificial no de nosotros. Pero una vez lo ha creado disemina la información todos ganan AI for good AI for AI es algo que hacemos muy bien. ¿Por qué tienes la misión de democratizar la inteligencia artificial? Platícanos de ello. Es encantador trabajar con inteligencia artificial Jorge es impresionante porque al final del día ¿cuál es el valor que nosotros tenemos como personas? Nuestro nombre y nuestra reputación. Así es. Y yo trabajaba en una empresa gigante y cuando me llamaron de H.U.O. Yo decía yo no sé es una empresa chica yo tengo experiencia en startup pero ¿qué hacer? El momento algo que hablamos dentro de H.U.O. compañías gigantes se matarían para tener los logos que nosotros tenemos. Esto no hay precio. Son clientes que todos nosotros desde la fundación hace 10 años. Entonces yo creo que nuestra tarefa es poder ayudar a las empresas a ser más productivas y ayudar a las empresas a buscar un nuevo patamar de crecimiento. El mercado de América Latina ¿cómo está funcionando para H.U.O.? Hoy el mercado de América Latina es el mercado que más crece en todo el mundo. Solamente en el último trimestre ganamos 12 clientes en la región. Grandes. Grandes. 12. Grandes. Estamos hablando de empresas chicas que también no hay problema pero son 12 locos muy importantes. Yo creo que había comentado normalmente una empresa latinoamericana o normalmente la región de Latinoamérica se contribuye con algo de 2 a 4% de la faturación anual de cualquier empresa de tecnología. La meta y los acuerdos que tengo con Timmy es que nosotros debemos contribuir a lo largo de los próximos tres años algo en torno de 10 hasta 15% de faturación. Entonces la compañía la región no tiene hoy ningún problema de crecimiento. Yo empecé la compañía Socinio hace dos años y hoy tenemos más de 15 personas en toda la región. Estamos contratando, estamos creciendo y vamos a crecer mucho más. En conjunto ¿qué ganan los países? Daniel te preguntaría los países en su conjunto ¿qué ganan cuando sus empresas, sus gobiernos aplican inteligencia artificial? Yo creo que busca... Mira, todas las empresas la palabra de hoy es innovación. Todas quieren innovar pero ¿cómo innovar? Porque hay muchas ofertas, hay muchos vendors, hay mucho todo. Yo creo que las redes sociales trajeron para nosotros muchas cosas buenas pero también trajeron cosas malas que el exceso de información. La pregunta es ¿cuál sería la mejor manera de buscar y cómo manejo todo eso el día a día y cómo puedo hacer las cosas de una manera que haga diferencia en mi negocio? Yo creo que el proceso de creación de inteligencia artificial es un camino sin regreso. Mi recomendación es que busque un vendor que tiene comprobada experiencia en mercados locales porque a veces lo que funciona en Japón no funciona acá y yo creo que ese fue el gran reto que empezamos luego que empezamos fue el gran reto cómo probamos que tenemos valor para los locales latinoamericanos entonces somos una empresa americana manejada por latinos americanos en latinoamérica esto es lo más importante. Daniel Garbuglio vicepresidente de H2OEI H2OEI es la compañía de inteligencia artificial para mí la más famosa que existe la más visual y la más fácil de usar se los recomiendo Daniel Garbuglio gracias por estar aquí gracias Jorge